La Tierra es joven. Se viven tiempos difíciles, y aún falta mucho tiempo para que un gran hombre llene de ilusión los corazones aventureros de muchísimos piratas. De hecho ni siquiera existen aún los piratas. En esta época de constantes guerras, la vida de los humanos y de las demás rachas sigue los caprichosos designios de los poderosos y arrogantes dioses. Toda la vida en la Tierra está regida por los cuatro dioses hermanos. Su nombre inspira el más profundo temor en los corazones de todas las personas que viven bajo su dominio. Con sólo pronunciarlo en un susurro los hombres se estremecen. Ellos son los Akuma. Estos cuatro seres sobrenaturales, dominan con mano dura el mundo y todas las criaturas que habitan en él. La Tierra entera está dividida en cuatro partes sobre la que gobierna cada uno de los cuatro hermanos. La superficie del planeta Tierra está dividida en dos mitades, cada una de las cuales es gobernada por uno de los Akuma. La línea divisoria de estas dos mitades es una enorme cadena montañosa conocida como Red Line. La cual gobierna soberanamente el tercero de los Akuma. El cuarto de los Akuma, el más retraído y misterioso gobierna desde los abismos todo el fondo de los mares y océanos. Todas las criaturas que viven en los dominios de alguno de los cuatro hermanos deben venerar y honrar a los mismos. Desde los humanos, los mink, los hombres pez, o los habitantes de las cavernas de la Red Line. Todos rinden tributo al Akuma soberano de su tierra. Los Akuma son profundamente egoístas. Suelen pelear entre ellos en devastadoras batallas en las que destrozan ciudades, islas y tierras. Así como estos dioses luchan, los pueblos sometidos por cada Akuma, son forzados a entablar guerras por su señor contra los pueblos de los otros Akumas. Recibiendo a cambio nada más que muerte, desolación y calamidad. Cada uno de los Akuma, posee unos poderes inimaginables, únicos y colosales, que los caracterizan. El primero de estos hermanos, dueño de medio mundo, posee la habilidad de las bestias. Este dios es capaz de convertirse el mismo, e invocar a infinitas bestias, de todos los tamaños y clases. Él es el brutal poder animal hecho carne. El poder de la furia y la bestialidad. Sus seguidores son bárbaras tribus, poseedoras de grandes bestias y con brutales costumbres. El segundo de los hermanos posee el poder de los elementos, de la tierra misma. Es un ser capaz de invocar la fuerza del viento. Capaz de hacer estallar volcanes y de provocar poderosas tormentas de arena, relámpagos o nieve. Puede ser y controlar cualquier material terrestre. Sus seguidores también utilizan los elementos a su favor en sus cruentas guerras. El tercero de los hermanos, dueño y señor de la cadena montañosa, que divide los reinos de sus dos hermanos, es aún más poderoso que éstos. Él posee los misteriosos poderes místicos de más diversa índole. Su poder se puede manifestar de infinitas formas, es el poder del caos más absoluto. Puede usar la teleportación, jugar con el espacio-tiempo, tener propiedades increíbles en su ser, convertir a los demás en piedra o en grotescas formas para siempre. Pareciera que sus infinitos atributos jamás tuvieran fin. Sus seguidores, aunque no muy numerosos, son de los más temibles. Son magos, conjuradores y hechiceros que habitan en lo profundo de las cavernas de la gran cadena montañosa. Del cuarto de los hermanos, no se sabe gran cosa. Ni siquiera los habitantes de los océanos conocen a su señor. Este prefiere vivir apartado de sus tres hermanos. Olvidado en lo profundo. Esperando en el oscuro abismo. Por mucho tiempo las guerras de los caprichosos Akuma han devastado las vidas de todos los seres. Por mucho tiempo. Quizá, demasiado. Pero por poderoso que seas, o poderoso que creas ser, al final, si apaleas demasiado a un animal, este acabará defendiéndose. Hay una tierra olvidada al margen de las leyes de los Akuma. Una tierra perdida cuya magia hace que los Akuma no estén interesados en ella. Una isla única y llena de un poder ancestral que dentro de muchos siglos será conocida como Raftel. Jamás se supo por qué. Los Akuma evitan este lugar. Se ha dicho que ellos nacieron aquí. O que aquí el alma misma de la tierra combate a sus soberanos. Jamás se supo la verdadera razón. Lo que todo el mundo sí supo, es que aquí nacieron los verdaderos y únicos enemigos de los Akuma. Una historia que se perdió en el tiempo, y de la cual en la actualidad solo, queda una letra maldita y perseguida que transmite una voluntad férrea. Estos habitantes eran los de... En la antigua Raftel, aunque aún no era conocida con ese nombre, se encontraba la única civilización que se oponía a los dioses que regían el mundo. Con la ayuda de la magia de esta isla, sus habitantes habían desarrollado poderes sobrehumanos. Tremendos poderes físicos y artes marciales, que les permitían derribar muros de piedra, dando una patada al aire o caminar por el aire con ágiles pasos. También moverse a velocidades supersónicas. Pero no era suficiente, necesitaban mucho más. Tras años de meditación y entrenamiento, la poderosa tribu de los D, consiguió dominar su espíritu y llevar su condición casi a la divinidad. Obtuvieron el poder de transformar su cuerpo en material más duro que el acero. Cualidad que podían transmitir a sus armas para poder cortar literalmente cualquier cosa. También consiguieron la clarividencia absoluta, pudiendo ver con la mente la verdad de todas las cosas e incluso predecir los movimientos de sus rivales. Los más hábiles podían incluso hacer salir de su cuerpo su férrea voluntad en forma de poderosa aura y someter a los demás sólo con desearlo. Derrotando enemigos sólo con una firme mirada. A estas tres habilidades supremas las llamaron el Haki, o poder del espíritu. Poco a poco y tras varias generaciones casi todos los D, poseían uno o varios tipos del poderoso Haki, hasta que estuvieron listos para la gran rebelión. Nadie sabe exactamente cómo sucedió la gran guerra. Los D salieron a la caza de los Akuma y tras miles de bajas humanas en ambos bandos, consiguieron acorralar a los tres hermanos, los cuales habían olvidado diferencias y se habían unido contra su enemigo común. La legendaria tribu de los D. En la batalla final, los tres Akuma con todo su poder finalmente sucumbieron. El Haki que se puede ver hoy en día, no es más que una sombra del verdadero Haki que poseían los antiguos D, el cual los transformaban a auténticos titanes, capaces de acabar incluso con los dioses. Los Akuma por fin sucumbieron a su destino. Pero, aunque se destruya su cuerpo, la esencia de los dioses, o más bien de los demonios, no se puede destruir. En el lugar donde murieron los Akuma, la tierra se enegreció y quedó putrefacta y maldita. Del cadáver de cada uno de los hermanos demonios nació un árbol. Tres árboles gigantescos de centenares de metros de alto, absolutamente llenos de las más diferentes y variadas frutas. Nadie se acercaba a esta tierra maldita, pero siempre hay alguien dispuesto a arriesgarse y buscar poder. Llegó el día en que un ambicioso aventurero se adentró en estas tierras. Escaló uno de los árboles y cogió y comió una de aquellas frutas. Adquirió el poder de las llamas, pues esa fruta era la mera Mera Nomi. Pronto muchos le siguieron y las frutas en las que se habían dividido los poderes de los Akuma, quedaron diseminadas por todo el mundo, tocando a los que las comían de los más diversos poderes. Las frutas del primer Akuma, las relacionadas con las bestias y criaturas fueron llamadas Zoan. Las procedentes del Akuma de los elementos se pasaron a llamar tipología y las del tercero, el Akuma del misticismo se denominaron paramecia. También los usuarios perdían la habilidad de nadar para siempre. Esto se debía a que, olvidado en el fondo del océano, el último de los Akuma permanece vivo y escondido. Temeroso de sufrir el mismo destino que sus hermanos. Y su poder hace que nadie que posea en su interior un trozo del alma de sus hermanos pueda jamás invadir su tierra. Pocos sabían esto en su momento, y ahora ya nadie lo recuerda. La bestia, el último Akuma espera oculto en lo profundo, y no permite a sus hermanos entrar en su casa. Así fue el principio. Aunque nadie puede recordarlo. Ya no quedan casi miembros de esa gran tribu, ya nadie recuerda quienes fueron. Solo resta su voluntad. En los días presentes. Los Akuma siguen en secreto dominando el mundo. No directamente, pero si desde el interior de los usuarios de sus frutas, los cuales siguen arrasando la tierra de un modo diferente. Los humanos que fueron liberados son ahora los que se oprimen unos a otros. Utilizan el mismo poder demoníaco que tanto daño hizo al mundo. Han olvidado el tiempo en que lucharon juntos contra los Akuma y fueron liberados de su tiranía. Pero mientras siga habiendo espíritu, seguirán habiendo héroes. Y mientras siga habiendo héroes, seguirá habiendo esperanza.